Mi espalda mojada Oremos, que como quiere corremos y no comemos Cantemos, que como quiere que cantemos y no amemos Guapa la que mire, guapa la que mire Tu no, tu no, tu no Guapa la que mire, guapa la que mire Tu no, tu no, tu no Y era muy guapa la que miro Y era muy guapa la que miro Piel morena y en una patera llenita de sal, llenita de arena Ocho civiles detrás de la duna mirando la orilla, mirando la luna Oremos, que como quiere corremos y no comemos Cantemos, que como quiere que cantemos y no amemos Guapa la que mire, guapa la que mire, tú no, tú no, tú no Y era muy guapa la que mire, y era muy guapa la que mire, una alta de guapa la que mire Cuidado con el peso, cuidado con el sexo, y si te tocan con guante puerto Cuidado con el sexo, cuidado con el peso, y si te tocan Y era muy guapa la que mire, y era muy guapa la que mire Cuidado con el peso, cuidado con el peso, cuidado con el peso, y si te tocan con la